Buenas noches querido público, ya nos estamos acercando a un 16 de septiembre del año 2016 donde este gran teatro, el Teatro de la Autonomía cumplirá 55 años como teatro, no como instalación antes un antiguo cine teatro que estaba hecho para la burguesía a partir de la revolución cultural que hubo en el año 61 se convierte en un gran teatro de la Autonomía para el mundo de aquí, para los más humildes, para todos nosotros con mucho gusto, cada 16 de septiembre, o cada día 16 de cada mes, perdón, día 16 de cada mes nosotros queríamos hacer algo extraordinario, algo de pueblo de verdad, algo que se sienta y por eso desde enero estamos pidiendo de Ayurú Andavo, que hoy tenemos el placer de enseñarles a ustedes cosas de Ayurú Andavo que ustedes no habrán visto todavía, pero que van a contemplarlas hoy que van a saborearlas hoy, que van a cantar, que van a bailar con esta compañía que se llama Ayurú Andavo verán que en la noche de hoy nosotros queremos de alguna forma también premiar a una institución a una compañía que ha estado con nosotros durante varios años, que ha contribuido también a la historia de este teatro en ella, de ahí que yo tengo aquí a mi lado, al que dirige esa compañía que es Romero y Romero y Romero y Romero, que toda su vida la fundó, la trabajó y sigue viviendo y usando para todos nosotros esa compañía que pido un fuerte aplauso ¿Qué pasa con Romero y Romero y Romero? Bueno, hoy nosotros tenemos las tradiciones afro-juanas que es así, pero ¿qué va a pasar? Bueno, quiero decirles a ustedes que la bandera que preside la escenografía de hoy, está confeccionada por una señora que amamos mucho, que tiene casi 100 años porque lo cumple este año, que es la mamá de Romero y Romero y a quien le digo un fuerte aplauso que es la primera bandera que tuvo Yoruba y seguirá siempre amparando lo que está bendecida por esas manos de esa mamá. Pero nosotros queríamos, como dije anteriormente, festejar un poco junto con Yoruba este acontecimiento del 55 aniversario del Teatro México y hemos implantado que cada día 16, cada medio del día 16, vamos a llegar a un reconocimiento que es un diploma confeccionado por los alumnos de San Alejandro que constituye de por sí una obra de arte. Pero en este caso se suma también a Yoruba, por su contribución a la cultura, a la trayectoria, y al historial de este teatro, se suma también la firma del Teatro de Emilia, que es una parte de la marquesina que tengo ahí afuera que ustedes ven que tienen la firma de Emilia, la hicimos con unos artesanos muy buenos que tenemos, que son amigos nuestros, y se los voy a conectar también, mi reconocimiento a la voz que durante tantos años este hermano nuestro ha hecho para este teatro y para este pueblo. así que mucho gusto Yoruba. El reconocimiento que es para hoy día existido. Un gran rato, 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 un gran rato y un gran rato de la empresa de Emilia. Y ha tardado una rata para nosotros que nuestro reconocimiento solamente se va a explicar en el 55 aniversario del Teatro. ahí te logramos y 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 te logramos un beso de mi parte en nombre de mi consejo de dirección en nombre de mi colectivo Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música Como que era buena mamá que ya grabó ¡Eh, eh, eh! ¡Aganza en su hueldo! Como que era buena mamá que ya grabó ¡Eh, eh, eh! Como que era buena mamá que ya grabó ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Chopla! Como que era buena mamá que ya grabó ¡Eh, eh, eh! ¡Aganza en su hueldo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!